Según el concejal responsable de este área, Emilio Zaplana, se trata de la Asociación Amigos del Camino de Santiago, la Plataforma en Defensa de la Dependencia y la Asociación de Inmigrantes Georgianos de la Vega Baja Iberia. Además, 12 colectivos han solicitado ya las instalaciones para celebrar allí, puntualmente, reuniones, charlas y talleres durante los próximos meses. Creemos que el Centro Municipal de Participación Ciudadana está empezando ya a despegar, ya tiene vida propia y, bueno, desde aquí, pues simplemente invitar a aquellas asociaciones que todavía no se hayan inscrito y quieran utilizar las instalaciones de este centro, pues que se animen y que pasen por la Concejalía de Participación Ciudadana, que está en el edificio Poeta del Pueblo y que realicen la solicitud oportuna, puesto que lo que se pretende, desde luego, es que un gran número de asociaciones oriolanas puedan disfrutar del edificio Carmen Conde del Centro Municipal de Participación Ciudadana. El reglamento de funcionamiento del centro, que quedó encima de la mesa durante el pasado pleno ordinario, se llevará a su aprobación definitiva en la convocatoria del mes de mayo, una vez se han incluido las modificaciones propuestas por la oposición. Gracias.